Música Porque eres vanidosa Porque tú mueves la cinturita Como me gusta Tienes esa cara bonita Esa figura todo va Porque te pintas tus uñas Tus labios, también tu pelo Y siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Así me gusta como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa También te quiero enamorar Música 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 Vanidosa Vanidosa Eres la más bonita Por eso te quiero Por eso te adoro Porque eres vanidosa Porque tú mueves la cinturita Como me gusta Tienes esa cara bonita Esa figura todo va Porque te pintas tus uñas Tus labios, también tu pelo Y siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Así me gusta como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa También te quiero enamorar Música Vanidosa, vanidosa 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 Si me gusta como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa Tinta hermosa Vanidosa También te quiero enamorar Música